Está bien, no tiene ningún tipo de problema. Y la equidad es un equipo que trae prácticamente la misma nómina. Eso lo hace difícil por ser un equipo que trae una continuidad. Y esperamos hacer un buen partido y conseguir un buen resultado en el inicio. Porque cuando usted dice que Borges está bien, ¿el ha mejorado? Está bien, está bien, no tiene ningún tipo de inconveniente. Hay varios cambios, jugadores que van a entrar a la plantilla. Y eso conlleva trabajo y conlleva algo de tiempo. Lógicamente no nos vamos a pasar seis meses detrás de esto o de esta situación. Pero creo que la espera tiene que ser para el grupo. La mayoría son nuevos. Si tú ves los partidos amistosos que hicimos, si miras las nóminas, prácticamente habían siete u ocho jugadores que no estaban. Entonces eso necesita trabajo, necesita tiempo. Pero lógicamente a medida que pasen los partidos, yo creo que estos partidos seguidos nos van a servir de mucho para que el equipo vaya engranando. La idea es esa, tratar de tener elaboración de juego, de que sea un equipo, si bien no igual al anterior, que sea un equipo que pueda tener la pelota, que la pueda poseer, pero que también tenga transiciones rápidas. Usted se da cuenta de las características de algunos jugadores, pues conllevan a eso a que por ahí de pronto el equipo sea un poco más rápido en las transiciones.